Muchas gracias a Distraves, estamos en esta labor de seguir apoyando a nuestras familias menos favorecidas. Estamos beneficiando a las familias asociadas a la asociación ASPADES, víctimas del conflicto, familias que en esta pandemia les ha tocado pasar muchas dificultades. Y gracias a Distraves, pues el día de hoy estamos haciendo la entrega de 30 mercados en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Y es así que llegamos hasta acá a la comuna 7 del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Y acá con la señora María Isabel Roque, muchísimas gracias, que Dios me bendiga a la Policía Nacional, a Distraves. Yo pertenezco a ASPADES, soy la secretaria de la asociación. Y que Dios me los bendiga y que siga con esta labor humanitaria que muchos de nosotros lo necesitamos, porque el Estado nos tiene abandonados. Bueno, así que mil y mil gracias. Continuamos llegando a nuestras familias con nuestra campaña denominada Un Granito de Esperanza. Gracias. Gracias. Gracias.